Hola amigos, aquí estamos un día más. Soy Suerdanmark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest 8 del Peri por el Rey Maldito para 3DS. Ya sabéis que podéis darle a like y suscribiros si os gusta mi contenido y también uniros a lo que viene a ser mi canal para apoyarme monetariamente, ¿de acuerdo? Y obtener ventajas como emojis personalizados, insignias de fidelidad, mirar los vídeos antes y elegir temas sobre vídeos. Muy bien, en el último capítulo nos adentramos aquí en la calle de los recuerdos y lo único que recordamos es el palizón que le metimos al geyser por primera vez y lo hemos rememorado a base de almas de dragón. Y bueno, pues aquí estamos. Vamos a rememorar también al siguiente jefe, reventándolo a Toñas. Muy bien, este jefe es bastante específico, ¿vale? Vamos a necesitar a Murray, ¿sí o también? ¿Por qué? Muy bien, pues si vamos a atributos podemos observar que Murray, con la habilidad de garras, puede utilizar una habilidad llamada Dedo de Oro, creo que es Dedo de Oro, que hace que quiten los estados alterados beneficiosos a los enemigos. Y el siguiente vídeo es un buffer muy poderoso que invocará enemigos muy, muy poderosos, ¿de acuerdo? Y los buffará con ataques incluso más bestias, ¿vale? Muy importante que tengamos con nuestro equipo al señor Mogui, ¿vale? Porque nada más y nada menos es a este cabrón del sacerdote. Nos hemos saltado un jefe que es calamari, seguramente porque no pueden meter una especie de, digamos, giga calamar dentro de esta zona pequeña. Así que tampoco, también les entiendo, ¿vale? Muy bien, vamos a ello. Vamos a ver los objetos primero. Ya sabéis que tenemos vestimiento agótica para esquivar más los escudos dragobianos, ¿de acuerdo? Que nos dan mucha defensa y muy, muy, muy importante los brazaletes meteoros. Con Murray, el anillo de dragón en accesorios es más o menos lo que más cambia para obtener más fuerza. Y antifaz fantasmal y manto oscuro para esquivar como un cabrón. Bien, después Angelo tiene arco de un chaleco de mayordomo y también lazalete meteoros para defensa contra algunos estados alterados, ¿vale? De acuerdo, bastante importante que Angelo le podemos poner la cota de bailarín, esquivaría más, pero tiene bastante menos defensa. De todas maneras, como este enemigo no mete ningún estado alterado, le voy a quitar el chaleco. Y le voy a quitar directamente también el arco de Odín, que ya sabéis que Angelo esquiva más y no tiene ningún objeto equipado gracias a la habilidad sin armas, ¿vale? De destrezas. Muy bien, podemos equipar incluso un anillo universal por si acaso, ¿de acuerdo? Pero por ahora no. Vale, y con rubí realmente tenía equipada la mata dragones. Vamos a ponerle la espada de metal, metalíquida, porque es la mejor espada que puede llevar rubí. Y para hacer las cascadas, el ataque de cascadas de tajas, es muy, muy importante que tengamos mucho, 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 mucho ataque. Muy bien, pues después de deciros cómo vamos a padrear a este cabrón, así quiero continuar. No quiero que me borres la puta partida, cabrón. Vamos a hacer un guardado rápido, que ya sabéis que nos viene de cine. Vale, vamos a partirle la pana a este panoso pene. No sé por qué he dicho pene. Pero bueno, vamos a por él. Va a estar bastante, bastante bien. Muy bien, alma torturada del rec... ¿Del rec? ¿Del recaimiento? ¿Qué cosa significa eso? En fin. Whatever you say. Vamos a mentalizarnos en el primer... Bueno, bueno, pues eso, el primer turno. Vamos a mentalizarnos con también panderetas muy importantes y ver las panderetas siempre puestas. Mentalizarnos, ¿de acuerdo? Y pandereta de tensión. Y como vamos a ver en el primer turno, lo que vamos a hacer también es hacernos una aceleración muy poderosa con rubí. ¿Vale? Vale, justamente ahora, porque en el primer turno vamos a ver que este enemigo va a pedir los refuerzos que son muy poderosos, ¿vale? Y después utilizar doble potencia en alguno de ellos. Ese enemigo ahora quita una bestialidad. Pero gracias a que tenemos nuestra maravillosa habilidad, podemos utilizar incluso Tormenta Luminosa al 50 para eliminar a todos los enemigos. Porque ahora son tres enemigos. Y Tormenta Luminosa puede ser bastante, bastante importante utilizarla. No había recaído en eso, me cago en la gran próstito. Y Arena en Llamas creo que también es un ataque que ataca a múltiples enemigos. Eso no está nada, nada mal. Pero como digo, lo más importante aquí es quitarle con dedo de oro, ¿de acuerdo? Un golpe solemne que prima un solo enemigo de cualquier mejora especial. Le vamos a quitar la doble potencia a este capullo, ¿vale? Muy, muy importante también. Y podemos hacer alguna imagen como Super Tornados o algo por el estilo. Pero lo que de verdad nos ayudaría con Angelo es hacer multifortalecimiento para tener bastante, bastante defensa. Y que no nos maten de un golpe, porque estos enemigos son muy poderosos. Como digo, al principio también vamos a hacer una aceleración que nos ayudará a esquivar muchísimo los golpes que nos propinen, ¿vale? Aquí vienen los rayos, creo que estamos en 50. No sé si los matamos. Como veis tienen muchísima vida incluso sus minions. Y esto le vamos a quitar... Bueno, le hemos quitado el buffo para siempre, realmente. Vale, buen multifortalecimiento. Creo que 200 puntos es el máximo que se puede aumentar defendiéndose. Y como veis también le ha aumentado un poco la defensa a su amigo. Pero la verdad es que no nos sirve para realmente nada, porque 60 de defensa, como podéis entender, es basura, infecta e infame. Vale, vamos a usar otra pandereta de tensión. Ni siquiera vamos a quitar el buffo defensivo. A ver... Nada, vamos a mentalizarnos también, por si acaso. Vamos a meternos otra pandereta de tensión. Ahora vamos a atacar bastante antes y vamos a esquivar muchísimo más, porque tenemos mucha más velocidad. Eso es... Hay gente que no recae en lo de la aceleración como uso primordial, porque hace que esquives muchísimos más a grandes niveles. Ahí tienes. Y los super incendios es que me dan hasta risa. Es decir... Vale, y como veis hemos esquivado muchísimo. Podemos esquivar a estos enemigos que son mucho más fáciles. Vamos ya con alma de dragón a la alma torturada. Vamos a meternos muy, muy, muy poderosamente a estos enemigos ya. Y vamos a matarlo. Vaya que sí, lo vamos a matar. Ja, 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 ja. Vale. ¿Qué puedo hacer? Hacer intervención divina, pero como no está Jessica, la verdad es que me sube la polla. Vale, vamos a ponernos el arco de Odín para... Aunque esquivemos menos este turno. Podemos hacer la lluvia brillante que quita bastante. O el multitiro. Vamos a hacer el multitiro. Y vamos a hacer también una cascadita de cuchillos. Perfecto. Vamos a quitarle bastante, bastante vida a todos. Vamos también con este multietaque también a quitarles bastante. Y tanto Morrie como Sword van a acabar el trabajo. Van a acabarlo Sword. ¿Es posible? Por favor. No creo que me dé ningún tipo de problema. Como veis, ya está muerto. Yo solo queda este picho. Como tenemos tantísimos esquives, voy a intentar matarlo a ver si podemos matarlo rápidamente. Se nos ha quedado este capullito. Este pequeño capullito de Aleli. Como tienen defensa al muy cabrón. Estaba aguantando bastante. Vale. 55.555. Llamada a ese número para prostitución. Ya sabéis que es el número de experiencia que siempre nos darán al matar a estos enemigos. Está también bastante experiencia. Bastantes puntos. No está nada mal. Voy a pasar ya de la destrezas, la verdad. Porque también hemos subido de nivel. Muy importante subir de nivel. Vale. Las destrezas por ahora no me importan. Uh. Jessica al nivel 69. Buff. Buff. Vale. Adiós. Yangus también al 75. Yangus se ha roto, literalmente. Está rotísimo. Está subiendo de nivel como un cabrón. Y nos da siempre una simiente. Creo que es aleatoria. No lo sé exactamente. Pero ahí están las simientes. Vale. Perfecto. Y nos hemos pasado otro de los jefes de lo que viene a ser la calle de los recuerdos. Vale. La Street of Dreams. Bueno, Dreams. Remembers. Vale. Y aquí tenemos los objetos. Una mini medalla. Aún nos quedaban mini medallas por conseguir. Estas son las mini medallas más poderosas. Y otro escudo de Tana. Nada más y nada menos. Muy importante conseguir este escudo de Tana. Porque ya sabíamos que el último escudo lo utilizamos. De acuerdo. Vamos a verlo por aquí. Lo utilizamos para hacer un objeto. Vale. Con Yangus. Que es un escudo específico para la versión exclusiva 3DS. Vale. Y ahora vamos a poder utilizar este segundo. Para crear el mejor... El mejor escudo del juego para Jessica y Ruby. Que es el escudo de la diosa. Vamos a crearlo. Que no se nos olvide. Y luego... Es que creo que no puedo hacer con la... Con la gema etérea. El objeto que necesito. Creo que no. Pero vamos a intentarlo. Vamos a ver. Aquí está. Bolsa. Escudo de la diosa. No. Aquí. Piedra etérea. Ah, pues sí que lo tengo. A ver qué puede ser. Qué puede ser. Garra bestia. ¿Vale? La garra de bestia. Es que no sé exactamente dónde se consigue la garra de bestia. Creo que te la da... El perro de mierda. Atención que llegaron los perros a... No. ¿Cómo se llamaba el puto perro este de mierda, tío? Que matamos el jefe, tío. El... Federico. No, no. O sea, no me acuerdo. Ese jefe te daba esta espada. Esta garra. La garra de bestia. Que le quitaba más vida. ¿De acuerdo? A los tipos bestia. ¿Vale? Y con esta piedra etérea. Se convierte en la zarpa de bestia. Que es una de las mejores armas del juego. ¿De acuerdo? Que hace a un daño descomún a las bestias. ¿De acuerdo? Y nos va a servir bastante. Porque hay bastantes jefes que son bestias. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado este capítulo. En siguientes capítulos vamos a derrotar a más jefes. Darle like a favoritos. Suscribiros si os ha gustado el contenido. Y ya sabéis que podéis también uniros y obtener ventajas. Emotéis personalizados. Insignias de dificilidad. Y mirar los vídeos mucho antes. Además de elegir temas para mis vídeos. Hasta luego, chicos. A padrear más jefes.